En problemas se encuentra la pavimentación de un tramo de la vía Sonsón-Nariño con el contratista de la obra. En abril de 2019, los habitantes de Nariño se ilusionaron con los titulares que decían «En dos meses la vía Sonsón-Nariño estaría terminada». Sin embargo, los 800 metros de carretera sin pavimento entre estos dos municipios todavía se demoran, pues se están estudiando un incumplimiento del contratista y aún no hay fecha para reanudar la obra. Según la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, el proyecto de construcción del puente en el sector Río Negrito, el punto neurálgico del proyecto de pavimentación, es un compromiso para la administración departamental. Sin embargo, aún se está en proceso de revisión de las obras entregadas por el contratista inicial, una etapa que se tiene que surtir antes de iniciar un proceso de licitación. Una vez la Secretaría tenga claro el balance de lo realizado, se oficializará y hará público a proponentes, municipio, comunidad y medios tanto el presupuesto como el cronograma para la conclusión de la obra, que inicialmente se tenía presupuestada para cuatro meses, señala la Secretaría de Infraestructura del departamento. Sobre el presupuesto, además señalaron que será la Secretaría de Infraestructura la entidad encargada de girar el dinero para el próximo contrato, previo al proceso de incumplimiento de pólizas que se hará una vez se determine si existe o no responsabilidad del anterior contratista.